Cuaresma, viernes de la quinta semana. Continuamos la lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 24 de la tercera parte del libro primero. El autor habla de cómo es necesario no aplazar la conversión y quiere refutar las excusas que en ocasiones decimos para seguir en nuestros pecados. Mas, ya que te concediésemos esa vida tan larga como tú imaginas, ¿cuál será más fácil? ¿Comenzar, desde luego, es decir, desde ya, a enmendarla, o dejarse esto para adelante, es decir, para el futuro? Y para que esto se vea más claro, señalaremos aquí sumariamente las principales causas de donde esta dificultad procede. Nace pues esta dificultad no de los impedimentos y embarazos que los hombres imaginan, sino del mal hábito y costumbre de la mala vida pasada, que, mudarle, como dicen, es a par de muerte. Por lo cual dijo San Jerónimo, que el camino de la virtud nos había hecho áspero y desabrido la costumbre larga de pecar. Porque la costumbre es otra segunda naturaleza, y así prevalecer contra ella es vencer la misma naturaleza que es la mayor de todas las victorias. Y así dice San Bernardo, que después que un vicio se ha confirmado con la costumbre de muchos años, es menester especialísimo y casi miraculoso socorro de la divina gracia para vencerlo. Por donde el cristiano debe temer mucho la costumbre de cualquier vicio, porque así como hay prescripción, adquisición de un derecho en las haciendas, así también en su manera la hay en los vicios. Y después que un vicio ha adquirido un derecho, es muy malo de vencer por pleito, si no hay, como aquí dice San Bernardo, especialísimo favor divino. Nace también esta dificultad de la potencia del demonio, que tiene especial señorío sobre el ánima que está en pecado, el cual es aquel fuerte armado del Evangelio que guarda con grandísimo recaudo todo lo que tiene a su cargo. Nace también de estar Dios apartado del ánima que está en pecado, que es aquella guarda que vela siempre sobre los muros de Jerusalén, el cual está tanto más alejado del pecador, cuanto él está más lleno de pecados. Y de este alejamiento nacen grandes miserias en el ánima, como el Señor lo significó cuando por un profeta dijo, hay de ellos porque se apartaron de mí. Y en otro capítulo dice, hay de ellos cuando yo me apartare de ellos, que es el segundo hay de que San Juan hace memoria en su apocalipsis. Últimamente, nace esta dificultad de la corrupción de las potencias de nuestra ánima, las cuales en gran manera se estragan y corrompen por el pecado, aunque esto no sea en sí mismas, sino en sus operaciones y efectos. Porque así como el vino se corrompe con el vinagre, la fruta con el gusano, y finalmente cualquier contrario con su contrario, como arriba dijimos, así también todas las virtudes y potencias de nuestra ánima se estragan con el pecado, que es el mayor de todos sus enemigos y contrarios. Porque con el pecado se escurece el entendimiento y se enflaquece la voluntad, y se desordena el apetito y se debilita más el libre albedrío, y se hace menos Señor de sí y de sus obras, aunque nunca del todo pierda ni su fe ni su libertad. Y siendo estas potencias los instrumentos con que nuestra ánima ha de obrar el bien, siendo estas como las ruedas de este reloj, que es la vida bien ordenada, estando estas ruedas e instrumentos tan maltratados y desordenados, ¿qué se puede esperar de aquí, sino desorden y dificultad? Estas pues son las principales causas de este trabajo, las cuales todas originalmente nacen del pecado y crecen más y más con el uso de él. Pues siendo esto así, ¿en qué ceso cabe creer que adelante, en el futuro, te será la conversión y mudanza de vida más fácil, cuando habrás multiplicado más pecados, con los cuales juntamente habrán crecido todas las causas de esta dificultad? Claro está que adelante estarás tanto más mal habituado, cuanto más hubieres pecado, y adelante, en tu futuro, estará también el demonio más apoderado de ti y Dios mucho más alejado, y adelante, en tu futuro, estará mucho más estragada el ánima, con todas aquellas fuerzas y potencias que dijimos. Pues si estas son las causas de esta dificultad, ¿en qué juicio cabe creer que será este negocio más fácil, creciendo por todas partes la causa de la dificultad?